y sabe que continuamos con muchos problemas de orden público. A partir de este martes 16 y hasta el próximo viernes 19 de julio, Carlos Alfonso Negres Mosquera, defensor del pueblo, estará en la subregión del Catatumbo del Sur del Cesar, desarrollando una agenda de trabajo en los municipios norte santandereanos de Convención, El Carmen, Acarí, La Playa de Belén, Ocaña y Aguachica Cesar. El objetivo principal de la visita es verificar la situación de derechos humanos y las condiciones de vulnerabilidad social de la población civil en las localidades que hacen parte de la jurisdicción de la Defensoría Regional Ocaña.